su perro ha atacado uno de sus gallinas y se ha muerto como aquí atrás pues mira este vídeo te enseño lo que tienes que hacer cuando pasa algo con el perro verás que no es un ataque verás que solamente es tu perro que quiere jugar con la gallina y lo que pasa igual que por un conejo tiene un ataque del corazón y caput vale habitualmente con un ataque es cuando viene otro perros que están abandonados por ejemplo viene y claro le falta comer este es claro este va a ser un ataque hace un par de años porque tengo cámaras de vigilancia en mí en mi casa no estuve a casa y de vuelto he visto un gallo muerto y mirando las cámaras es a este momento que me di cuenta que si el perro la mataba perdón no lo ha hecho adrede quería jugar y claro el gallo no le ha gustado nada y ya está vale entonces lo que pasa cuando algo así pasa tienes que pillar el perro en el momento vale y te voy a enseñar lo que vamos a hacer no lo que vas a hacer no lo hace el día siguiente o una semana después y este este tiene que estar en el momento aunque este es el cachorro que me ha hecho el daño sobre la gallina y claro porque este este tiene unos siete meses para él solamente es un juego y y nada más vale entonces lo que pasa es que cuando esté ocurra lo que tienes que hacer con un poquito de sal gordo y lo que hace es lo abre la boca así lo pones al dentro y lo cierra te aseguras que no lo escupa vale que se lo traga este puedes parecer un poquito bruto pero lo que pasa es que este no le va a matar de toda forma este va a ser una mala experiencia para él y lo que pasa va a vomitar y ya está si lo pilla el momento correcto va a vomitar jamás lo va a hacer con la gallina pues ya está entonces como ves es un una manera muy sencilla de parar que el perro va a asustar las gallinas y ya está espero que te haya gustado la vídeo y nos veremos en la próxima sí ya